Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar, en Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. Muy buenos días, estimado y gentil auditorio, deseamos que Dios les bendiga grandemente, nos encontramos una vez más aquí para presentarles el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, y queremos darles algo importante, usted se prepare, usted se prepare para estar en la presencia de Dios. Es más, aquí se dice que podemos vivir en la presencia de Dios. ¿Cómo? Primeramente, teniendo la conciencia que Dios nos ha perdonado, teniendo la conciencia de la misericordia de Dios, y que estemos siempre peleando con el enemigo que quiere contaminar nuestras almas. El enemigo quiere que usted cometa pecado, y cuando usted comete pecado, no puede entrar en el reino de los cielos, y esa es la batalla que tenemos continuamente. Pero, le quiero decir en esta hora, que vamos a hablar sobre cómo debe usted levantarse, si usted ha caído de la gracia, se puede levantar. Si usted nunca ha recibido a Cristo, no puede ser ahora mismo, y quedará usted preparado, en un minuto está usted preparado, para irse a la presencia de Dios. Pero bueno, vamos a escuchar un canto de alabanza, y seguimos adelante. A mejor tal vez. Estoy cruzando el río, aunque está bien crecido, casi agotada, pero voy a seguir. Aunque afligida, continuaré, pidiendo fuerza espiritual, y un enemigo gigante, que se cruzó en mi camino, creyendo haberme vencido, pero mi lucha, la enfrento hasta el final. Dame fortaleza, Señor, y no te separes de mí, dame fortaleza, Señor, y no te separes de mí. Porque estoy segura que si estoy contigo, que si estás contigo, yo voy a vencer. Porque estoy segura que si estoy contigo, que si estás contigo, yo voy a vencer. Dame fortaleza, Señor, y no te separes de mí. Dame fortaleza, Señor, y no te separes de mí. Dame fortaleza, Señor, y no te separes de mí. Dame fortaleza, Señor, y no te separes de mí. Dame fortaleza, Señor, y no te separes de mí. Dame fortaleza, Señor, y no te separes de mí. Dame fortaleza, Señor, y no te separes de mí. Dame fortaleza, Señor, y no te separes de mí. Porque estoy segura que si estoy contigo, que si estoy contigo, que si estás contigo, yo voy a vencer. Porque estoy segura, dame fortaleza, dame fortaleza, dame fortaleza, dame fortaleza, Señor, y no te separes de mí. Dame fortaleza, Señor, y no te separes de mí. Dame fortaleza, Señor, y no te separes de mí. Dame fortaleza, Señor, y no te separes de mí. Dame fortaleza, 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 dame fortaleza. Jesucristo lo quiere levantar otra vez, vea usted la misericordia de Dios y si usted vuelve a Dios en este momento, él lo recibe vamos a leer la historia del hijo pródigo si, vamos a leer en Lucas en el capítulo 15 versículo 1 en adelante dice en el nombre de Cristo Jesús también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponden y le repartió los bienes no muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba y volviendo en sí dijo cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre me levantaré y le diré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti yo no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como a uno de tus jornaleros y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo pero el padre dijo a sus siervos sacar el mejor vestido y vestirle y ponerlo y ponerle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies y le digo vamos le quedó todo la historia sí y traer hasta hasta el sí hasta el 24 ajá y dice y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta porque esto y este mi hijo muerto era y ha revivido se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse amén estimados hermanos y amigos todos los seres humanos tenemos errores todos los seres humanos de alguna manera hemos caído hemos cometido faltas pero escuche bien cuando somos cristianos inmediatamente el espíritu santo nos redargulle ¿sí? yo recuerdo en cierta ocasión que íbamos este salimos del campo éramos éramos campesinos y trabajamos con mi cuñado y ya cuando nos pagaron el sábado salimos pero al pasar a un pueblito por ahí este él iba iban otros dos con él ya pasaron a una cantina a tomarse sus cervezas y de hecho se emborracharon y yo como iba con mi cuñado también me fui a la cantina estuve ahí con con él me senté una mesa y yo me tomé un refresco yo yo nunca tomé nunca me emborraché pero este cuando salimos de la cantina comenzó a redargoirme mi corazón y qué mal me sentía qué estuve haciendo yo ahí y yo como todos los humanos me justificaba y decía Dios mío tú sabes que yo vengo cuidando a mi a mi cuñado porque luego se gasta su dinero en la borrachera etcétera pero sí oí la voz de Dios que me dijo cuídate tú que te interesa la vida de otro cuídate tú entonces a partir de ahí le pedía perdón a Dios al otro día ayuné dije Dios mío no como pan en todo el día perdóname y sí sentí en la tarde me fui a orar al templo estuve habitado ahí como una hora nada más pero recibí la paz de Dios volvió otra vez a mi corazón la paz esto es volverse a Dios después de cometer alguna falta el caso del hijo pródigo que estamos viendo ese se fue vivió libremente otra vez como un pagano como un hombre inconverso sí pero llegó el momento en que se acabaron todas las cosas y qué bueno que llegó a reconocer su error y lo que hizo es oiga bien lo que dijo me volveré a mi padre y le diré he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo pero hazme como uno de tus jornaleros ahora sí que para no morirse de hambre y dice que el padre que hizo el padre no le reprochó nada el padre no lo insultó el padre no le puso una disciplina sino que el padre agarró lo abrazó y como es la costumbre de los judíos le dio un beso en la mejilla en señal de recibimiento mandó a que se bañara que le pusieran ropa nueva porque la que traía toda toda despedazada y algo muy importante mandó a ponerle un anillo en su mano ¿qué es esto? al ponerle el anillo le estaba haciendo ver que volvía a ser miembro de la familia otra vez lo recibía y que ahora tenía los mismos derechos del otro hijo ¿sí? entonces es muy importante saber que aquí el padre no le reprochó nada no lo mandó a hacer penitencia sino que lo recibió el gusto del padre era oiga bien no era la tristeza no era el enojo al contrario el gusto que había vuelto este hijo que se había perdido ella no sabía dónde estaba el padre no sabía dónde estaba ese hijo para él había perdido y entonces el padre le da tanto gusto y en vez de recibirlo enojado lo recibe con gozo con alegría y le da lo vuelve a vestir elegantemente como hijo de un hombre rico y número dos le pone anillo en el dedo para que entienda que ahora es miembro de la familia otra vez es el sello de la familia y hace una fiesta porque le da mucho gusto que haya regresado este hijo y dice busquen el becerro grueso y vamos a hacer una fiesta porque este hijo se había perdido y ha regresado para mí había muerto y ha resucitado y hagamos fiesta hicieron una grande fiesta por este hombre perverso pecador que se gastó todo el dinero se pervirtió y ahora se hace una fiesta en honor de este hombre ahora le pregunto podemos decir que que es esto que pasó porque porque este es el amor de un padre verdadero por eso lo recibió con amor y le dio todo porque es el amor de un padre verdadero pero aquí que hizo el hijo pródigo que hizo quiero que sepa usted que esto es lo que tiene que hacer usted el hijo pródigo lo que hizo es reconocer su falta reconocer su pecado reconocer todo el error que había cometido y no venía reclamando un derecho porque él era hijo de este hombre no vino a reclamar un derecho él vino dice a a ver a su padre y que le diera quería ser un jornalero quería ser que cuando menos le diera un trabajo por ahí un empleo de tal manera que no se muriera de hambre que pudiera comer esto es lo que hizo reconoció su error reconoció su falta delante de Dios y por este motivo el padre como lo recibió con gozo con alegría ahora que es lo que tiene usted que hacer reconocer su falta su error delante de Dios y Dios lo va a perdonar si reconocemos nuestros errores si usted es un caído que cometió falta y posiblemente no ha sido un borracho un adultero un mentiroso un ladrón quizás no ha cometido esos errores grandes pero usted sabe bien que se ha apartado de Dios no le adora como debería de ser ha usted faltado a los cultos a la iglesia ha usted faltado a muchas cosas y Dios lo sabe y usted lo sabe que es lo que tenemos que hacer pedirle perdón a Dios reconciliarnos con él que tiene que hacer yo recuerdo que lo que hice voy a ponerme a orar hasta que sentí el perdón de Dios en mi corazón es lo que tenemos que sentir el perdón de Dios en nuestro corazón cuando ese perdón ya lo hemos recibido ya Dios está con usted óigame bien la salvación en Cristo se siente la salvación en Cristo lo sentimos en nuestra conciencia ¿sí? entonces es importante que este lo que hizo digo pródigo si tal vez usted está preocupado porque ya viene Jesucristo ya tenemos las últimas señales tenemos ya las evidencias que Jesucristo no tarda pero tiene usted el problema de que sabe que anda anda en la vida corriente fría de alguna manera y no sabe usted qué hacer vuelva hacia Dios vuelva hacia Dios ¿sí? porque vea usted lo que nos dice aquí en Hebreos en Hebreos 4 15 y 16 4, 15 y 16 nos dice porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras divinidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado ahora bien no tenemos un sumo sacerdote el cual es Jesucristo que no se pueda compadecer de nuestras debilidades él sintió esa debilidad que usted tiene él sintió esa atracción que usted tiene solo que nunca cometió pecado solo que nunca hizo falta él nunca cayó usted cayó pero él no y por eso dice no tenemos un condífice que no se pueda compadecer de nuestras debilidades entonces vemos vemos aquí en este caso exactamente lo mismo que el padre del hijo pródigo aquí este condífice usted se acerca y lo perdona inmediatamente ¿sí? no tenemos un condífice que no se pueda compadecer él se compadece él sabe y sabe bien que usted no pudo sabe que usted no pudo con esa tentación sabe que usted fue débil y sabe que usted cayó en el engaño en la mentira él lo sabe que no fue una rebelión de usted sino que fue una debilidad una flaqueza y por eso siempre estará dispuesto a perdonar ¿sí? así que por lo tanto es importante que tomemos en cuenta acérquese a Dios no con pena no con con este con orgullo ¿no? pero sí acérquese con humildad reconociendo su falta delante de Dios reconociendo sus errores delante de Dios y reciba a Jesucristo como salvador vuélvase vuélvase otra vez y reciba a Jesucristo que Jesucristo está esperándole antes de que ocurra el arrebatamiento de la iglesia antes de que ocurra la persecución antes de que venga el juicio de Dios reciba a Jesucristo vuélvase a Dios vuélvase a Dios con todo su corazón que nos está esperando siempre con los brazos abiertos es importante que tomemos en cuenta esto por eso dice recuerde bien es en Hebreos Hebreos 4 4 15 y el 16 dice leí el 15 y el 15 dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro corra inmediatamente acerquémonos confiadamente sé que me va a perdonar no digo usted voy a ver a ver si me perdona a ver si lo convenzo a ver si se compadece no acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro corra usted a Dios y acérquese que lo esté esperando si pudiera usted verlo que él está con los brazos abiertos esperándola para que usted se acerque no es de nosotros es de Dios es el poder es de Dios el poder y por tanto es la misericordia de Dios así que usted se ha sentido débil y usted que no se ha decidido por seguir a Jesucristo decidase ahora mismo porque Dios está esperando y si ocurre el arrebatamiento de la iglesia si usted no recibe a Jesucristo tendrá que enfrentarse a un juicio delante de Dios un juicio terrible y es mejor que se acerque a Jesucristo ahora que puede hacerlo vea usted lo que dice en primera de Juan capítulo 2 versículo 1 vea usted lo que dice el apóstol Juan si dice primero de Juan en el capítulo 2 versículo 1 y 2 hijitos míos estas cosas o escribo para que no peguéis y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo y él y él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo imagínese lo que está diciendo el apóstol Juan está hablando que si hemos caído en un juicio no venga hacia Cristo pídale perdón y deje el pecado oiga la condición que Cristo tiene la ley de Cristo la gracia de Cristo cuál es cuando una persona cae y comete pecado la ley de Cristo la regla del amor de Cristo es vete y no peques más eso es vete y no peques más sencillamente ya no sal déjense el pecado no vuelvas a hacerlo se acabó no hay otra cosa que hacer no hay sacrificio que ofrecer vete y no peques más y por eso dice hijos míos para que no peguen pero si alguno sabe que cayó en pecado sepa que tenemos como abogado a nuestro Señor Jesucristo y algo muy importante que dice y él es la propiciación de nuestros pecados y no solo de nuestros pecados sino de todo el mundo así que reciba Jesucristo si ha cometido errores vuelva hacia Cristo ahora y él está dispuesto a perdonar ¿sí? porque cuando llegue lo que estamos viendo ahorita las propiciaciones que estamos viendo los que conocemos la bendita palabra de Dios podemos llamarle algo 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 alarmante algo importante algo que de verdad es preciso entender les repito lo que pasa estas profecías que estamos viendo que están cumpliendo es porque ya el tiempo ya llegó el tiempo está cumplido y Dios tiene la misericordia que nos enseña lo que va a pasar y por eso es importante que tomemos en cuenta que va a suceder que va a suceder aquí en este caso sabe usted que va a surgir que el anticristo y va a surgir va a poner la paz y cuando digan paz y seguridad que acabamos de leer en primera tesoros de cinco tres dice y cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina ¿sí? viene viene el juicio de Dios viene la ira de Dios y por eso es que estamos hablando si usted se siente como que está débil como que no siente la paz de Dios como cuando se convirtió como que algo pasa reciba vuelva hacia Cristo esta vez y por eso dice en primero de Juan hijitos míos estas cosas les escribo para que no peguéis pero si alguno hubiere pecado abogado tenemos oiga bien dice para que no peguéis aquí la portugués está hablando con la iglesia no está hablando con la gente de fuera hijitos ni otras cosas para que no cometan pecado pero si alguno siente que cometió pecado abogado tenemos en otras palabras lo mismo que dice hebreos vuélvete a Jesucristo que él es santo en perdonar y no tenemos un condivis que no se va a compasar en nosotros sabe que tu debilidad fue esta sabe pero sabe también si tú te decides a pedirle que te perdone y te vuelves a él él te recibe con los brazos abiertos como el hijo es importante que tomemos en cuenta esto por eso si nosotros no recibimos a Jesucristo nada podemos hacer pero si recibimos a Cristo todo es posible algo quiero decirles vea lo que dice en Romanos capítulo tienes otro versículo aquí si Mateo 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 11 como dice Mateo 11 versículo 28 venir a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar si llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí que soy mansos y humildes de corazón y haréis descanso para vuestras almas ahora escuche bien venid a mí oye el llamado de Jesucristo aquí te he hablado Jesucristo personalmente fue el que murió en la cruz del Calvario por nosotros fue el que hizo el sacrificio fue el que pagó los errores que usted cometió él fue el que pagó los errores que cometimos él es el que ha pagado todos los pecados que hicimos y ahora le llama diciendo venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados que yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y mi mujer me carga reciba a Jesucristo recibalo venga él si siente que ha caído si siente que ha querido buscar a Dios pero no ha podido venga que le esté esperando con los brazos abiertos vea usted como dice en romanos 8 1 vea usted el llamado de Dios en romanos 8 1 y que precioso el apóstol Pablo cuando escribió esta epístola había dicho que él tenía debilidades en el capítulo 7 de romanos usted ve en los otros versículos que él se siente que que no es digno de estar en la presencia de Dios pero en romanos 8 1 como dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu esas palabras son para usted esas palabras son para usted ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne más conforme al espíritu y vea usted lo que dice el versículo 16 el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios usted va a sentir la paz de Dios y va a sentir el gozo en su corazón porque ya es usted perdonado tenemos una palabra de oración de usted que se quiere volver a Dios en este momento tenemos una palabra de oración para que Dios lo reciba en este momento dispóngase a recibir a Jesucristo en su corazón y él está dispuesto a recibirlo hacemos una oración padre en el nombre de Jesucristo te ruego que perdones a esta persona que está orando que te está pidiendo se está haciendo conmovida perdónale señor mío borra sus pecados y sálvale en el nombre de Cristo que venga a tus brazos tú estás con los brazos abiertos recibelo señor recibelo padre por tu hijo amado Jesucristo yo sé en mi Dios que tú lo recibes con gran amor padre gracias desde este momento sienta la paz de Dios porque tú le has perdonado gracias padre en el nombre de Jesucristo te lo rogamos amén deseo que Dios les bendiga vamos a una de las conozco y siguiéndonos invitando a que nos sigan viendo todos los jueves a partir de las 10 de la mañana aquí en en la página facebook.com y agonar cambio digital tv y pues como les hemos dicho verdad las oficinas están aquí en alto de Aramilo número 236 entre avenida américa y paseo a caranda si quieren comunicarse los teléfonos de la oficina son 2299 229715 y también invitarlos verdad pues sábados y domingos a que nos sigan viendo y escuchando a través de la radio la gigante 95.3 de 2 y media a 3 de la tarde y los domingos estarán en el punto que se lleva a cabo en vivo a partir de las 5 de la tarde pueden escuchar y ahí escuchar la palabra de nuestro dios y si tienen alguna duda alguna pregunta pues pueden hablar a nuestro pastor nuestro hermano Gregorio Martínez con gusto él les atenderá y pues ahora sí que su número de teléfono es ¿cuál hermano? que no es 285 109 2196 para cualquier duda cualquier pregunta o algún tema en especial que quieran que hermano hermano pastor Gregorio Martínez Guerrero 2 2 85 109 2196 bueno es todo que dios les bendiga y hasta el próximo programa amén hay una senda que el